Música Demasiada expectativa y por eso estamos aquí, acompañando y orgulloso porque creo que es un momento histórico el que estamos viviendo hoy día acá en San Carlos. Que es Reggio, yo tengo una persona muy encantadora y amiga que va actuando acá en esta película, así que por eso vine y me imagino que muchos más que conocemos por mi trabajo. La verdad es que estamos bastante contentos de estar acá pero también expectantes, esa es la verdad de las cosas porque creo que debe ser la primera película que se realiza acá en San Carlos, con todos estos personajes y también con muchos extras que son de acá, de la comuna. La expectativa que tengo de ver este largometraje son de un tributo a San Carlos, un tributo a lo nuestro, así que es eso, solo disfrutar de lo nuestro, de nuestra idiosincrasia, de nuestra ciudad y de todas las cosas lindas que tenemos. Súper buena porque Tomás es alguien que es súper empeñoso, así que de todas maneras que va a ser algo muy bueno que se va a mostrar acá. En nuestro centro cultural siendo las tres aproximadamente y estamos muy contentos del público que está llegando, yo creo que vamos a tener un lleno completo, estamos muy contentos de tener un sancaldino al Zamora y también que esté con nosotros Guatón Salinas y otros artistas. La verdad es que yo espero mucho en esta película, creo que el haberse atrevido tanto ellos como la Corporación de Cultura de San Carlos que presido y el Consejo Municipal, el alcalde y seis concejales que aprobamos todo esto, estamos felices, orgullosos y optimistas de que va a ser todo un éxito. Estamos muy contentos, bueno, de haber filmado la película acá en San Carlos y de estar de vuelta acá estrenando en el lugar donde se generó esta película y como tú decías, una tierra súper especial, cuna de Violeta Parra, cuna de Los Ángeles Negros, así que rico tener a estos tremendos talentos en esta película, una película distinta, con grandes, grandes talentos como Catalina Saavedra, Rodrigo Salinas, Daniel Antibilo, Jonas Sánchez, Ernesto Melende, entre otros, y es una mezcla que nunca antes se ha visto y lo otro que nos tiene muy muy feliz es que se ha creado una familia muy rica entre todos nosotros como un paseo de curso, así que estamos, esto es familiar, estamos muy muy felices. La película nace de una historia de un amigo que trabajaba en un diario que es por aquí cerca, que no lo, no lo, sí, sí, por aquí un diario local, y bueno, tenía ese mismo problema que no tenía noticias, así que tenía que inventarla y para eso ocupaba a sus amigos, así que fue el caso inspirador de un amigo que no pudo dar su nombre. Producción que hace su estreno en regiones, la importancia de eso. Hermoso, yo soy una fan de la descentralización y esto para mí es el estreno más importante de La Mentirita Blanca, estar aquí con la gente que participó, con la gente de San Carlos, con los auspiciadores, los colaboradores, los chiquillos. Aquí está el premio, mejor guión en el festival de Miami. Para nosotros, por lo menos para mí, creo que para ellos también, el mejor estreno es aquí. ¿Entrepretar a un periodista más de regiones? Fue muy 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 entretenido, y me identifiqué mucho, me identifiqué mucho sobre todo con el esfuerzo, con el esfuerzo de tener que sacar una cuña, con lo difícil, como colegas sabemos, como lo difícil que es conseguir noticias, que conseguir una buena noticia y algo que llama la atención a la gente. Parto de las palabras de Catalina, que el estreno más importante es este, es en San Carlos, porque la película, exactamente como hace un año, estábamos acá grabándola, y ahora es una felicidad poder ver el resultado de ese trabajo, finalmente. Es un honor estar en San Carlos, sobre todo porque tenemos muchos recuerdos, estuvimos un mes, un mes viviendo acá, entonces como volver, volver y ver el resultado de... De verdad la película es muy bonita y se ve la ciudad de San Carlos en todo su esplendor. Gracias, es una gran oportunidad para mí participar en esta película, porque yo estaba esperando participar en una película así, para ser famoso. Antivilo, antivilo. Un tremendo actor, un monstruo de actuación, dicen los medios internacionales, yo quiero que me den un buen papel y quiero tener mi casa en lo curro, eso sería. Feliz, 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 feliz. Esa es la motivación. Sí, esa es la motivación. Agradecer a toda la gente también de San Carlos, a los extras, que sin ellos también esta película no hubiera sido posible, a toda la gente que aportó, poniendo sus donaciones, las empresas locales, así que muchas, muchas gracias también a toda la gente que construyó esta película. Y me gustaría invitar a pasar a mi querido elenco. Gracias por venir a esta hora, después de almuerzo. Estamos muy contentos y realmente yo quiero tomarme la atribución de dedicarle esta película a ustedes mismos, a los que participaron, a San Carlos. Creo que yo no he visto la película, pero por lo que vi, el entusiasmo de este lugar y de su gente, yo creo que se va a ver reflejado en la veracidad de la película. Y eso, gracias a ustedes, es muy difícil de lograr, pero la gente que participó lo hizo con mucho entusiasmo y creyendo totalmente en el proyecto. Así que esto es para San Carlos. Bueno, una emoción, emoción de estar acá presentando esta película. la presentamos en Miami Film Festival antes, ¿verdad? Y por eso también ganó un premio. Así que viene recién premiada en Miami Film Festival. Viera cómo lo pasó a la gente en Miami. Increíble. Y no me van a creer ese día, y con gente de San Carlos. Amén. Lo que significa que es desancarnos hacia el mundo. Realmente felicitar a Tomás por lo que hizo, que es una tremenda película, es muy entretenida, yo sí la vi, así que espero que la disfruten, y bueno, veanla. No, no, más que nada, yo estoy contento porque Tomás hizo lo que tenía que hacer, y lo hizo en su tierra, como me dijo cuando entró este video en audiovisual, me dijo que iba a salir de la universidad, y que iba a hacer una película, y lo hizo. Ganó un premio, y eso es constancia, mérito, disciplina, y que ojalá que también le sirva de ejemplo a muchos que creen que porque están acá no pueden llegar a soñar con los maltos, no sé. Y nada, pues está hecha con la moda la película, trabajo, esto es, es por, entre comillas, pobre, muy grande, pero de alguna forma, trabajando en la casa todos los días, y con las mismas condiciones que tiene cualquiera en su casa, un poco internet, un par de computadores, y corazón nada más. Así que, el aplauso es para ustedes, y para Tomás, que en verdad es la persona que gestiona todo esto, y que se disfruten de la película. Yo agradecerle por haber venido, y que empiece a la película de nuevo. Gracias. Me pareció fantástica, ¿cierto? Porque lo que más me impresionó fue la cantidad de extras, y lo hicieron muy bien, y la fotografía me gustó de la película, me gusta mucho el tema de la fotografía, y fue muy bueno mostrar los pasajes muy lindos de San Carlos, también se nota el trabajo del director, la producción, la música, me pareció fantástica. Bueno, realmente, me sentí muy emocionado, y he identificado con la, con el logro del trabajo que hizo, nuestro querido amigo Garza Mora, una película que describe, las cosas típicas de San Carlos, nuestra esencia, nuestra gente, y me llamó mucho la atención, la calidad actoril, ¿cierto?, de muchos voluntarios que participaron, y que se sintieron tan comprometidos, con la edición de este film. Hoy en realidad hemos visto, la calidad de la película, le agradecemos a todos los artistas, a nuestro gran guionista, Tomás Alzamora, San Caldino, y creemos que, el futuro de ellos, es bastante, yo diría, asegurado, y va a ser bien reconocido, y compensado, porque esto tiene también una relación, no solo del esfuerzo, y del emprendimiento, también tiene una relación, con lo económico, y esperamos, que la película, que se exhibe a través de, las máximas comunas de nuestro país, el primero de junio, como estreno oficial nacional, sea vista, por todos los chilenos, que tengan buen corazón, y que sepan reconocer, la calidad, de la cultura, y de la educación, y del arte chileno.